Ya estamos de regreso y en Francamente está con nosotros Iván Lozano, él es integrante de una compañía de teatro, Enseña Teatro, que está conformada por personas sordas, sin capacidad auditiva. Y bueno, nos viene a hacer una invitación. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, pues muy bien. Agradeciendo mucho la invitación aquí a Zona Franca. Estoy muy contento. Es la primera vez que vengo. Y pues muy contento. Gracias por la invitación. Gracias. Y a ver, platícame. Es un evento pues altruista, ¿no? Lo que están planeando hacer. Sí, estamos buscando. Uno de nuestros compañeros actores sordos es Marco Trejo y él tiene un implante coclear. Entonces, por más de 16 años que lo ha tenido usando, se le descompuso y estamos buscando... ¿Es una prótesis al interior del oído? Sí, es una prótesis que va dentro de la cabeza. Es una maquinita que va dentro de la cabeza y otra maquinita por fuera que se adapta por medio de un imán. Entonces, ya nomás te lo pones y se pega para quitarse en lluvias y todo eso. Y esta maquinita se conecta a un aparato que va al oído y eso le permite escuchar a Marco. Entonces, este aparato que está por fuera se descompuso y estamos buscando apoyo para comprar... Bueno, conseguir el nuevo aparato que, bueno, es un poco elevado el costo. ¿Cuánto cuesta? Más de 250 mil pesos para conseguir el aparato. ¡Qué caro es! Sí. Y el grupo de Enseña Teatro está realizando funciones, organizando cosas para que la gente nos pueda aportar, apoyar monetariamente o con otro tipo de cosas. Ya los enlazamos con nosotros. O sea, él ya dejó de escuchar por la descomposición del aparato. Sí, dejó de escuchar y es importante porque él es un actor que influye mucho entre la conexión entre personas oyentes y personas sordas porque también es maestro. Es profesor de muchachos sordos a nivel estado porque viaja mucho a Irapuato, a Celaya, a dar clase. Entonces, con él es una importante conexión entre oyentes y sordos y por eso sí es importante que tenga como él el implante porque ya es parte de él, parte de su trabajo incluso. ¿Qué eventos van a ser para conseguir recursos? ¿A qué nos invitas y al público en general? Pues estamos invitando a todos a seguirnos en redes sociales. Ahí estamos publicando muchísimas cosas que podemos organizar. ¿Como Enseña? Sí, aparecemos como Enseña Teatro, tal cual. Nuestro logotipo, bueno, es de la playera. Y ahí está toda la información. Lo tenemos dado de alta en donadora. Su familia lo tiene dado de alta en donadora y ahí la gente puede aportar monetariamente por medio de banco. Y nosotros, como Enseña Teatro, estamos organizando eventos como funciones de teatro, obras de teatro para dedicarlas a él. Y con el dinero recaudado se lo vamos a otorgar a Marco. Y ahorita, próximamente, estamos organizando algo, pero no tenemos una fecha en concreto porque aún no nos han confirmado el espacio, más bien el espacio no nos ha confirmado la fecha exacta para podernos mover ya nosotros, pero estaremos informando a todos. ¿Qué evento va a ser? Estamos organizando un maratón de teatro independiente en donde vamos a invitar a muchos grupos. Porque muchos grupos, incluso amigos directores de teatro me han dicho, yo te ofrezco una obra de teatro, véndela, preséntala y ese dinero se va para Marco. Entonces, eso fue con uno, luego fue con otro y con otro. Entonces, ya tengo tres grupos que me han ofrecido amablemente y amistosamente las funciones. ¿Tienes que espacios lo llevan acá? Me decías que está negociando un espacio. Sí, estamos negociando. Estábamos buscando el Teatro Griever, pero se nos va a complicar un poco. Con el ICL. Ajá, con el ICL. Pero debido al evento que estamos organizando, decidimos meterlo mejor en un espacio independiente y estamos buscando todavía espacios que aún no nos hemos contactado para negociarlo. Ahorita está volando por ahí el Kino. Pues ese sería el espacio. Y los directores que me ofrecieron la obra sería programarlos en un día, organizar invitación al público a disfrutar teatro, a ver la obra. Y de todo tipo de temas vamos a poner obras de teatro para niños, obras de teatro para jóvenes, obras de teatro para adultos. Y con eso, pues, esperemos que... Ahora, es importante saber las fechas. Entonces, que quien te siga en Facebook, ahí se entrará de las fechas. Sí, en Facebook, como en Seña Teatro estamos, igual a mí me pueden agregar con muchísimo gusto, como Iván Lozano incluso, y cualquier cosa que alguien quiera aportar, alguien tenga cualquier idea, se des bienvenida. Una amiga, por ejemplo, tiene un spa y me dijo, me dio dos cortesías para un masaje y yo los vendo y ella los hace y el dinero que yo consiga va a ser para Marco. Entonces, de esta manera... Más gente se puede sumar. Ajá, de esta manera estamos sumando cosas, negociaciones, con cualquier cosa, no solo artístico, en caso de Marco. Y hay que juntar 250 mil pesos, entonces hay que apurarse. Él ya no puede escuchar en este momento. Sí, no, él no puede escuchar. Uno de los temas es enseñar el lenguaje para sordos, el lenguaje de señas. ¿También lo están planteando? Sí. Nosotros, como agrupación, nuestro principal objetivo es la lengua de señas. ¿El teatro que hacen es mediante señas? Sí, el grupo se conforma por actores sordos. Actualmente cuenta con tres sordos y dos oyentes. Yo soy un actor oyente y una compañera, Fernanda Ayala, es actriz oyente que se acaba de unir con nosotros. Entonces, la agrupación principalmente se destaca por usar las señas, la lengua de señas, pero es para todo público, ya que por los actores vocales todo público lo puede entender, oyentes y sordos. Entonces, la agrupación, aparte de esto, se destaca también por la realización de video. En nuestros espectáculos siempre tenemos un video que nos acompaña a la pieza teatral. Y sí, más que nada es como la inclusión. Buscamos también uno de los objetivos es la inclusión entre oyentes y sordos. ¿Adaptan obras? Adaptamos obras. Una de las obras que más nos ha pegado mucho, que se ha ido al Festival de Teatro de Sordos en Torreón, es Buscando el Principito. Es una adaptación del Principito, del cuento original del dramaturgo Arturo Pérez Godoy. Nos adaptó amigablemente la historia y nosotros la llevamos a escena, claro, con algunos ajustes, porque tenemos que hablarlo con las manos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera en que los actores lo digan con las manos, sus diálogos, etcétera, y que el actor sordo, perdón, el actor vocal, lo hable para la gente que escucha. Y es como complicado porque como solo hay un actor, bueno, en ese momento era el único, se volvía como difícil, no difícil, pero todo un reto, hacer que toda la obra la diga uno solo, hablando, ¿no? Nuestro espectáculo recién estrenado, Picnic en el campo de batalla, por ejemplo, ya es un poco más tranquilo porque en Principito el actor vocal narraba todo como si hablara consigo mismo. Ah, claro, son sordos, claro, ¿y por qué hacen esto? Y no sé qué. Ah, entonces hay una persona más aquí. Ah, el Principito pasó, entonces hablaba consigo mismo. Y en Picnic también habla consigo, pero hay más una complicidad entre lo que se está pasando. Ya no es tal cual una interpretación de lo que el sordo está ceñando con las manos, sino que ya se lleva con la palabra. Se complementa. Se complementa, exacto. Pues creativamente se me hace un reto muy interesante estar jugando con todos los lenguajes, con ambos lenguajes. Pues ha sido muy divertido, muy difícil, pero ha sido muy divertido. Ha valido mucho la pena y... Próximamente, ¿dónde se presenta? Independientemente de la campaña en favor de tu compañero, ¿tienen funciones? Ahorita, sí, de hecho, nada más que igual no nos han confirmado una fecha. Está volando por ahí entre el 14, 15, 16 o 17 de octubre. Una función de Picnic justamente, pero está volando todavía la fecha porque ya nos confirmaron que estamos dentro. Es un festival organizado del Día del Sordo o de la Discapacidad. Entonces es toda una semana de eventos. ¿Dónde sería? Eso es en León, Guanajuato, pero también están, me parece que también están como con unas broncas del espacio. Este, porque inclusive nosotros estamos de ya, o sea, necesitamos que ya nos digan porque nosotros ya queremos compartirlo en nuestras redes sociales, que la gente lo sepa y no estar como con eso, pero sí. ¿Quién organiza este festival? Lo están organizando algunos miembros de la asociación de sordos, me parece. ¿No intervienen organizaciones como el InGudis o...? Sí, no, creo que Néstor no está interviniendo InGudis, pero claro, ellos tienen otras cosas que nos han invitado a participar, pero no, para esta fecha que nosotros tenemos no colabora InGudis, me parece. Bueno, muy bien, pues estaremos pendientes de tus redes sociales, de las de Enseña Teatro. Sí, muchas gracias. Para saber, bueno, los calendarios de los eventos y el mayor de los éxitos, les deseamos, para que reúnan rápido el recurso y Marco Trejo pueda volver a escuchar. O sea, me imagino que también aceptan donativos si alguna persona directamente dice, yo quiero cooperar, le gusta el teatro o que quiera... No, sí, todo es bienvenido. Afortunadamente nosotros ya casi llegamos al 50% de las donaciones y pues todavía nos falta, y todo, como lo acabas de decir, si alguna persona nos quiere donar, todos. Entonces están en el crowdfunding de Donadora. Donadora. Con una petición. Ahí, este, en nuestra página de Facebook está el link para directamente Donadora con Marco, o inclusive te metes a www.donadora.com, Marco Trejo, y ahí aparece la información. Esto en internet, hay que hacer una donación directa. Ahí está Escuchar para ayudar, se llama. 106 mil ya lleva. Pesos, ¿verdad? Sí, sí, casi. Ya, ya va muy bien. Ya sí, ya casi, 100%. Muchísimas gracias, Iván. Vamos a ustedes, muchas gracias. Esteban Lozano, miembro de Enseña Teatro. Vamos a seguir, vamos a continuar un momento más, tenemos otros temas.